¿Qué tal amigos de Política Tlaxcala? En esta ocasión estamos con otro candidato más, ahora la presidencia municipal de Zacatelco. Se trata de Fulgencio Torres Tizal, el cual nos abre las puertas de su casa y hace una pausa en todos los recorridos que ha estado realizando. Fulgencio, gracias por hacernos aquí en su casa. Bienvenido, bienvenidos. Esta es su casa y pues, bienvenidos. Candidato, menciónnos parte de su trayectoria profesional. Profesional, bueno, pues de alguna manera ya fui, este, voy a hablar de la política directamente, ya fui presidente municipal en su momento, no fue nada fácil, si se recuerda, en su momento participé, este, y por primera vez tuve que, este, irme a dos elecciones porque no me dejaban que yo llegara a la presidencia municipal, sin embargo con un partido pequeño, pero logramos llegar a ser presidente. ¿También fue diputado local? Como diputado local también, este, estamos, este, como diputado local ahorita, este, con licencia y estamos participando nuevamente por la alcaldía de Zacatelco. ¿Por qué participar una segunda ocasión por la alcaldía? Por la, por propuesta de mucha, mucha gente. Afortunadamente yo tengo una plataforma política ya de tiempo, desde que yo fui presidente y de alguna manera creo que esa plataforma política es de grandes amigos que tengo y que de alguna forma ellos fueron los que de alguna forma me propusieron, me hicieron la propuesta para que yo participara. Inclusive no tenía la intención de participar, sin embargo, pues este, creo que ellos fueron los que de alguna manera me motivaron para que tomara la decisión de poder participar y tomo la decisión de participar en este nuevo contiene electoral. En los recorridos que usted ha venido realizando, ¿qué es lo que ha visto en la gente? ¿Qué le ha comentado? He visto, sobre todo, que la gente está decepcionada de los, de los gobiernos anteriores, sin tratar de, sin menoscabo de, de, de que no hayan hecho su trabajo bien, sin embargo, decirles que, este, si hay mucha inconformidad de parte de la gente, la gente, como que hay mucha inconformidad por muchas promesas que se han hecho y que no se han cumplido. Entonces la gente está muy molesta, muy, este, de alguna manera ya no cree en los políticos. Sin embargo, pues la respuesta ha sido favorable porque conocen a Fulgencio Torres y creo que Fulgencio Torres en su momento no les ha defraudado ni les ha fallado. Tengo errores como ser humano, pero quiero decirte y decirle a la ciudadanía que de alguna manera mi compromiso siempre ha sido de trabajo. Ahora se va por el Partido Alianza Ciudadana. ¿Por qué por el PAC? ¿Por qué buscar la provincia municipal por este partido? Pues porque siento que es un partido que, a pesar de que es local, creo que es un partido que está creciendo de alguna manera como partido y creo que en su momento se toma esa decisión porque siento que es un partido que de alguna manera va creciendo y va a crecer como debe de ser. Porque yo creo que es un partido nuevo, nuevo entre comillas porque ya de alguna manera tuvo algunas participaciones en otras elecciones, sin embargo, creo que hoy va con más fuerza el PAC y vamos fortaleciéndolo también en ese sentido. Por eso es que voy por el PAC. Ahora ya como candidato a la provincia municipal, ¿qué es lo que usted propone a todos los electores de Zacatelco? Pues en primer lugar que siempre les he dicho que razonen bien su voto, que no se dejen sorprender, que no se vayan nuevamente con lo que la gente les ha prometido y que no les ha cumplido, que razonen bien su voto. Hoy tienen la oportunidad de que Zacatelco se pueda cambiar, se pueda transformar y que ese cambio se pueda dar a través de la buena decisión que puedan tomar el próximo 7 de julio. ¿Qué mensaje le daría a toda la gente que aún no lo conoce pero que está viendo en este momento la entrevista? Invitarlos, invitarlos porque yo recuerdo que habrá personas jóvenes, sobre todo a la juventud, me quiero dirigir a ellos, que en su momento cuando yo fui presidente estaban chiquillos, tenían 10, 12 años, hoy deben tener por lo menos 20, 22, 24 años y creo que en su momento no se dieron cuenta. Sin embargo, comentarte algo que en su momento los niños siempre me apoyaron en ese entonces. Yo creo que algunos me han de recordar de aquel entonces pero no saben realmente mi trayectoria política. Sin embargo, hoy trato de decirle a los jóvenes que así como trabajé la primera vez cuando fui presidente, quiero hacerlo nuevamente y por supuesto también si los jóvenes que hoy tienen la oportunidad de votar, me gustaría que se sumaran a este proyecto para que juntos podamos lograr la transformación de nuestro municipio y ese cambio que tanta falta hace en Zacatelco. ¿Será un presidente municipal por tres años? Por supuesto que sí, definitivamente que sí. Yo creo que es lo que debemos pensar, que tenemos que cumplir con nuestro cometido o con nuestro compromiso durante todo el tiempo que la ley lo establece. Desafortunadamente, yo también me quiero comentar, pues a lo mejor no estoy cumpliendo en forma y tiempo, pero yo he pedido una licencia por el tiempo de esta campaña electoral. Sin embargo, pienso que después de esta campaña vamos a regresar nuevamente al Congreso para terminar el compromiso que tenemos en la Cámara de Diputados y finalmente regresar a gobernar Zacatelco. Y bueno, también vamos a darle un ejercicio mental al candidato Fulgencio Torres, como hemos venido haciendo con los demás aspirantes, en el que yo digo una palabra y el candidato nos dice qué significa para él. Zacatelco. Corazón del Sur. Presidencia municipal. Plan de gobierno. Partido Alianza Ciudadana. Un partido que crece. Partido Acción Nacional. Un partido que ya es nacional. Congreso del Estado. Donde se legisla. Siete de julio. Elecciones locales. 2016. Elecciones a gobernador. Adriana Dávila. Senadora. Lorena Cuellas. Senadora. Mariano González. Gobernador. Héctor Ortiz. Exgobernador. Blanca Águila. Presidenta con licencia. ¿Algo más si quiere agregar? Pues directamente a la ciudadanía en general que nos está mirando y decirles, amigas y amigos, de los que nos están mirando y escuchando, decirles que este 7 de julio a razonar su voto, a ir con la familia, con los amigos, con los compadres, con todos, para que este 7 de julio se dé el cambio, pero un cambio verdadero. Yo lo he dicho siempre, no es de promesas, porque yo nunca me gusta prometer lo que no voy a cumplir. Es de trabajo y es un compromiso de trabajo que yo tengo con la ciudadanía de Zacateco y quiero decirles que así como se trabajó la primera vez, hoy lo quiero volver a hacer nuevamente, ya con un poco más de experiencia, con otra visión y con otra perspectiva para gobernar Zacateco. Amigos y amigas, decirles, vamos por el triunfo el próximo 7 de julio por el partido Alianza Ciudadana, el PAC. Candidato, muchas gracias. Gracias.